Hola amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, acabo de terminar de ver el debate entre los candidatos para jefe de gobierno del Distrito Federal. Quiero decir que este debate me gustó mucho más, me pareció sumamente profesional. Lo primero que noté es que no había una edecante voluptuosa paseándose frente de las cámaras. También noté que este debate tuvo una cobertura y una producción por parte del Canal 11, el Politécnico Nacional. A mí en lo personal me pareció un debate mucho más serio, un debate profesional. La moderadora fue Adriana Pérez Cañedo, creo que se desenvolvió bastante bien. Bueno, vamos a comenzar con las apreciaciones que yo tuve sobre el debate. Comencemos con Miguel Ángel Mancera, a quien yo vi sumamente seguro, sumamente sonriente. Tiene muy buenas propuestas como las que ya ha venido generando anteriormente Marcelo Ebrard, quien fue nombrado el mejor alcalde del mundo y anteriormente fue nombrado mejor alcalde del mundo Andrés Manuel López Obrador. Todas sus propuestas son muy buenas. No hace falta más que visites Ciudad de México y te des cuenta de que es la ciudad más segura del país. Tiene un promedio de 12.000 cámaras de vigilancia y de seguridad. Yo a donde quiera que veo siempre veo patrullas, o sea, hay mucha seguridad. Es la ciudad más cosmopolita de México, es una de las más cosmopolita del mundo. Está más o menos al nivel de Nueva York, de Sao Paulo. Es la tercera ciudad más grande de América, con 25 millones de habitantes. Tiene un crecimiento muy favorable, sumamente positivo. Todas las propuestas que maneja Miguel Ángel Mancera son las mismas que viene trayendo Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Algo que también me gustó mucho de Miguel Ángel Mancera es que él ve a las otras candidatas como amigas. Las ve y las trata con respeto. Eso me gusta a mí mucho, porque creo que en lugar de enfocarse en atacarlas, Miguel Ángel Mancera escucha a las propuestas de sus compañeras. En algunas ocasiones corrige a las compañeras candidatas y no solo eso, sino que profundiza sobre las propuestas de ella o las complementa. Eso es algo sumamente positivo. Que en el panel no te veas como enemigo, no se trata de echarle mierda al que está al lado, sino verse entre partidos políticos como amigos que conversan entre ellos para tomar las mejores decisiones para el país. Es decir, no atacarse, sino apoyarse. Solo por citar un ejemplo, yo si fuera candidato, si escucho una propuesta sumamente positiva o favorable de algún otro candidato, yo no lo ataco, porque esa propuesta positiva es para el bien de México. Yo no lo ataco, yo lo apoyo. Yo lo apoyo porque quiero lo mejor para mi país. Y si él tiene una mejor propuesta, yo lo apoyo. Algo así hizo Miguel Ángel Mancera en este debate, en donde complementó muchas de las propuestas de las candidatas. Me gusta mucho que él respeta. A pesar de que va hasta arriba en las encuestas, es sumamente respetuoso. Es una campaña muy difícil y muy complicada para él. Porque al estar rodeado por mujeres, tienes muchas cosas en contra. Y él ha sabido llevar las cosas muy bien. Creo que va por muy buen camino. Por ejemplo, tocó el tema del urbanismo en la Ciudad de México. Y a pesar de que las candidatas en algunas ocasiones se concentraban en atacarlo a él. Él no se concentró en atacarlas a ellas. Más bien se concentró como en proponer, en decir sus propuestas. Y ya en tercer nivel, él se concentró en defenderse de acusaciones que le hacían. Por ejemplo, cuando Miguel Ángel Mancera estaba tocando el tema de urbanismo y habló, por ejemplo, sobre calles de juego. Calles de juego significa que tú adecuas el entorno urbano para que sea favorable para la población. Es decir, una calle de juego significaría colocar parques, colocar botes de basura, colocar un buen sistema de alcartarillado, colocar, por ejemplo, rampas en las banquetas para los discapacitados. Eso significa calles de juego, una sincronía o armonía en las calles. Eso es lo que significa. Y por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace atacó de una manera muy tonta e ignorante a Miguel Mancera. Diciéndole que calles de juego, que no entendía qué significaba eso. Que si se quería poner a jugar o algo así. Es una manera muy tonta de replicar. También en una ocasión tuvo que corregir a Beatriz Paredes con el tema de El Plan Verde. Algo que me llamó mucho la atención es que él no leyó. Parece que todo lo tenía memorizado bastante bien. Y algo muy importante es que cuando tú no lees un texto, significa que tú estás comprendiendo algo. Que tú ya lo has repasado y que lo comprendes perfectamente. Cuando tú dominas esto, tú ya no necesitas tener una hoja enfrente que te esté diciendo lo que tienes que decir. Bueno, como lo comento, vi bastante seguro a Miguel Ángel Mancera. Va hasta arriba en las encuestas. Algo que ya no me pareció mucho fue que al final del debate, él manifestó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Creo que estaba de más hacerlo. Sin embargo, bueno, es su debate y era su sesión de tiempo. Entonces, así lo manejó él. Bueno, vamos a seguir con otro candidato. En este caso, Beatriz Paredes. Que ella representa al PRI. Yo a ella la vi muy segura frente a las cámaras, muy segura frente a los micrófonos. Creo que tiene mucha experiencia. De hecho, ella fue gobernadora de Tlaxcala hace unos años. Respecto a sus propuestas, no me convencían realmente mucho. Yo realmente dudo que otro partido político pueda hacer un mejor trabajo en el Distrito Federal que el PRD. Beatriz Paredes en algunas ocasiones hacía hincapié que ella fue gobernadora y que tiene mucha experiencia. Realmente fue gobernadora de Tlaxcala. El Estado sigue siendo de los más pobres de México. Me llamó mucho la atención que ella no leía tampoco sus líneas, sino que todo lo tenía memorizado. Creo que es muy complicado que el PRI pueda gobernar nuevamente en el Distrito Federal. Yo atribuyo esto básicamente a que el Distrito Federal tiene más instituciones educativas y culturales que ninguna otra parte de toda la República Mexicana. Y entonces, tú mientras tengas a una población culta y educada, vas a ver elegir su voto, vas a ver por quién votar, no se va a dejar engañar. Por esta razón, bueno, el Distrito Federal vota por el PRD y ya no vota por el PRI. De 25 millones de personas que tienen índices de educación más elevados, que por ejemplo, estados como Oaxaca o Chiapas o Guerrero. Eso es lo que yo noto. Por otro lado está Isabel Miranda de Wallace, quien es candidata por el PAN, que es el partido que actualmente está gobernando el país. Bueno, el PAN viene de mal en peor. Viene con una imagen sumamente manchada, sumamente oscura, con el actual presidente Felipe Calderón Hinojosa. Tiene una imagen muy negra por, por ejemplo, los temas que se relacionan al PAN. Que es, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, las 50 mil ejecuciones que han habido. Problemas de corrupción, entre otros muchos. Entonces, lo que trata de hacer el PAN es lanzar a una candidata que sea mujer. Para que tú no vincules a un hombre con otro hombre. Si hubieran lanzado a un candidato masculino, tú lo vincularías inmediatamente con Felipe Calderón. Y tú no vas a querer a otro presidente así. Entonces, lo que está tratando el PAN hacer es implementar el voto de género. Bueno, poner a una mujer para lograr la simpatía del pueblo, de las mujeres. Que es un porcentaje muy amplio del padrón electoral. A mí me da mucho gusto que sean mujeres las que estén abriendo brechas en México. Pero que sean mujeres inteligentes. No puedes meter a personas. No importa que sea un judío. No importa que sea un homosexual. No importa que sea un negro. No importa que sea una mujer. Lo que importa es que sea una persona preparada. Y eso es lo que no está haciendo el PAN. Le está metiendo a gente que no está preparada para esos puestos. Solamente por querer ganar el poder nuevamente. Están poniendo a personajes atractivos o seductores. Pero es para quedarse con el poder nuevamente. No es para gobernar bien. Por esta razón el PAN puso a esta señora. A Isabel Miranda de Wallace. En el debate se nota evidentemente que esta señora no sabe nada de política. No tiene nada que ver con el ámbito de la política. Tiene errores muy básicos. Como decir no a las marchas. No a las manifestaciones. No a los vendedores ambulantes. Señora, las marchas las hacen los trabajadores. Las manifestaciones las hacen los estudiantes. Las personas que venden en las calles. Son personas que no tienen trabajo. Que se tratan de ganar la vida de alguna manera. Se ve horrible en las calles. Se ve nefasto. Pero yo prefiero que estén vendiendo en las calles. Y que se ganen el dinero de manera honrada. A que estén robando. O que estén haciendo alguna actividad ilícita. Usted no puede ir en contra de estas personas. Porque es su pueblo. Y lo único que va a generar es que no voten por usted. Creo yo que la mejor manera de combatir esto. Es educando y apoyando a las personas. No reprimiéndolas. Ni eliminándolas. Esta señora se dedicó a atacar directamente. Al señor Miguel Ángel Mancera. Yo no sé esta señora que tenga en la cabeza. Creo que en su vida le ha tocado gobernar. Una ciudad. Mucho menos como la del Distrito Federal. Con 25 millones de habitantes. Que tiene problemas inmensos. Inmensos. Es muy difícil gobernar una ciudad de este tipo. De esta envergadura. Los problemas que atraviesa la ciudad de México. Son los mismos que atraviesan ciudades como Tokio. Como Sao Paulo. Como Berlín. Como Londres. Como Nueva York. Como Los Ángeles. Y resolver estos problemas no es muy sencillo. No es tan fácil como sacar una botella de agua y decir. Es que el agua del Distrito Federal está sucia. Por Dios señora. Imagínese lo que se necesita para llenar de agua a 25 millones de personas. Yo vivo en un estado gobernado por el pan. Y la economía se ha venido abajo. Y de hecho desde aquí yo puedo ver a la Ciudad de México como la mejor ciudad del país. Y una de las mejores ciudades de América. En mi ciudad ya quisiéramos tener el 50% de la capacidad que tiene el gobierno del Distrito Federal. Isabel Miranda de Gualas tachó a la Ciudad de México como mediocre, como incompetente, como inepta. Y es la única ciudad en todo el país que está haciendo las cosas bien. No se trata de estarnos atacando. La Ciudad de México va por un muy buen camino. También me pude dar cuenta de que Isabel Miranda de Gualas leía sus líneas. No aprendió nada. No se memorizó nada. Me da la impresión de que no comprende muy bien los problemas que hay. Está dando patadas de ahogado porque prácticamente están sus candidatos en segundas o terceras posiciones. Esto que está haciendo el pan de meter mujeres como candidatas es una copia muy mal hecha y fracasada de un proyecto sumamente exitoso y bien hecho en Sudamérica. En Chile, por ejemplo, con Michelle Bachelet. En Argentina, con Cristina Kirchner. En Brasil, con Dilma Rousseff. Son este corte de mujer de izquierda revolucionarias que vienen desde abajo con la clase proletaria, con la clase baja, que vienen luchando y escalando de manera difícil para llegar a donde están ahora. No es una mujer mimada, fresa, plurinominal como es Josefina Vázquez Mota. No. El corte que viene atrayendo Sudamérica de mujeres revolucionarias es muy distinto. Es tan distinto como comparar a Cuauhtémoc Blanco con Pelé. Así de grandes son las magnitudes. No tiene nada que ver Josefina Vázquez Mota con las mujeres que yo acabo de nombrar. Y también yo creo que no le llega ni a los tobillos a estas mujeres. Es totalmente distinto. Bueno, ya para finalizar voy a hablar de Rosario Guerra, quien es la candidata de Nueva Alianza. Va hasta abajo en las encuestas, al igual que Cuadri, con el 0.5% de los votos. A mí me molesta mucho que tengamos que pagar los mexicanos para mantenerles sus viajes y sus lujos. A estos políticos que no tienen fuerza, que no proponen, que están muertos. O sea, ¿por qué tenemos que pagar para que un candidato mediocre se pase por todo México? El dinero no nos está sobrando, nos hace falta. Ese dinero se puede utilizar en otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar de Rosario Guerra. Pasó en el debate totalmente desapercibida. Desde mi punto de vista, el único momento en el que brilló fue cuando le lanzó una indirecta a Beatriz Paredes diciéndole que era una candidata golondrina, que cada seis años se acercaba a la gente para pedir el voto y evidentemente quedarse con algún puesto, con algún cargo. Así son los políticos en México. Una vez que termina su periodo, se vuelven a lanzar para diputados, para senadores, para gobernadores y se quedan décadas en la política. Ese es un lastre para México. Entonces, esto fue lo que le dijo en su cara a Beatriz Paredes y realmente me gustó ver el rostro de Beatriz Paredes cuando le estaban diciendo eso. Se le cayó la cara de vergüenza a la señora del PRI. También pasó algo similar ya casi terminando, cuando Miguel Ángel Mancera le mostró unos documentos a Beatriz Paredes. La cara de Beatriz Paredes es increíble. Me da la impresión de que acepta todo. Su expresión facial quiere decir que se avergüenza de lo que le están diciendo. Siente vergüenza. Y bueno, este es mi punto de vista de lo que se vivió en el debate para los candidatos a jefe de gobierno del Distrito Federal. Tú puedes tener una opinión totalmente distinta y es muy respetable. Recuerda que la diferencia la haces tú, no la hacen los políticos, la haces tú. Como lo han hecho los chicos de la Ibero con el Movimiento 132, como lo han hecho los chicos de Querétaro, como lo han estado haciendo constantemente los jóvenes. Me siento muy orgulloso de ver que los jóvenes mexicanos están dispuestos a luchar y a dar otra cara. Yo soy Alfredo Mata, me despido y que estén muy bien. Gracias. Gracias.